Hey baby, escucha este son del vato tumbado que de ti se enamoro del tipo con gafas que escribe esta cancion del que te da amor verdadero my love Hey baby, escucha este son del vato tumbado que de ti se enamoro del tipo con gafas que escribe esta cancion del que te da amor verdadero my love Cándalo forever remember mi linda Jaina este loco si te quiere tomados de la mano caminando a cualquier lado presumiendo nuestro amor muy feliz a tu lado Que solo tu sabes como quererme con esas linda risas que este homie prefiere perdido en tu mirada de estos lindos ojos veo en tu gran amor que no tienes con otro Y no te importa como yo vista te gusta mi estilo linda chica te quiero de verdad y eso lo sabes contigo quiero pasar momentos agradables Sorry ladies si no soy el mejor se que me escogiste por ser como soy agradezco eso y mucho mas hoy traigo una cancion que no vas a olvidar Hey baby, escucha este son del vato tumbado que de ti se enamoro del tipo con gafas que escribe esta cancion del que te da amor verdadero my love Hey baby, escucha este son del vato tumbado que de ti se enamoro del tipo con gafas que escribe esta cancion del que te da amor verdadero my love A mi no me importa si eres alta o bajita, a mi no me importa si eres flaca o gordita, a mi no me importa si eres güera o morenita Lo que me importa son sentimientos que conquistan, listos pensamientos que solo tu tienes, te caracteriza entre todas las mujeres Se que en el mundo son muchas mujeres pero contigo chica me entiendo perfectamente Al estilo G-Funk dejando esta cancion, cuando la escribí fue sin curacion Suena el celular y me llego un mensaje, veo tu notificacion, hacen mis dias agradables Dear girl, estoy enamorado de ti, eres tan increible que no se que mas decir Solo pienso ser mejor que en el pasado y solo quiero tenerte en mis brazos Hey baby, escucha este son del vato tumbado que de ti se enamoro del tipo con gafas que escribe esta cancion del que te da amor verdadero my love Hey baby, escucha este son del vato tumbado que de ti se enamoro del tipo con gafas que escribe esta cancion del que te da amor verdadero my love Verdadero my love Gangsta love Gangsta love Verdadero my love